Oye bien, no tengas miedo nunca a quedarte solo, no tengas miedo nunca a quedarte solo y aunque estás acompañado no tienes que dejar a tu esposa, no tienes que abandonar lo que tienes, esa mujer que tienes sigue con ella algún día, si sigues con ella, si caminas todo el camino con ella, te vas a dar cuenta que lo que Dios te prometió junto a ella, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, aunque a veces ella no te entienda. Es la única manera de vivir, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a vivir por fe y esa fe se muestra en los momentos donde nos quedamos solos, es ahí donde yo quiero hablarte en el día de hoy, porque seguir a la multitud es fácil, pero es cuando tú te quedas solo, Por unos minutos yo quiero hablarle hoy a los caballeros de esta iglesia y quiero hablarle a todo el que esté en este lugar, pero especialmente a los caballeros, oíganme en unos momentos lo que te voy a mostrar en el día de hoy. Porque la realidad es que aprender a vivir por fe es lo único que nos asegurará una herencia en esta tierra y en la venidera. En el libro de Génesis capítulo 11, el verso 27, dice la palabra del Señor, estos son las generaciones de Tare y Tare engendró a Abraham, a Anacor y a Arán, Y a Arán engendró a Lot y murió Arán antes que su padre, mira que palabra tan poderosa, murió Arán antes que su padre, dice la Biblia, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, déjelo hasta ahí. Para que usted pueda ver esto en contexto, es bien importante entender que venimos, si usted mira Génesis 11, se va a dar cuenta que viene de la torre de Babel, Para aquel que no sabe lo que es la torre de Babel, es esta torre que se quería construir y de repente, de repente, Dios confunde las lenguas, Para que no se construya esa torre porque esta gente quería llegar al cielo de la manera incorrecta, Querían llegar al cielo haciendo y no siendo, querían llegar al cielo trabajando y no por fe, Y en medio de toda esa confusión hay un hombre que se llama Tare y está viviendo en toda esa confusión y aquel habla aquello, Y aquel habla lo otro, y aquel dice lo otro, y aquel dice lo otro, como hay hoy, el reguero que hay hoy de que uno dice una cosa, Otro dice otra cosa, otro dice otra cosa y de repente en esa confusión, Tare se le muere su hijo, Si usted mira la Biblia, la Biblia no pierde ningún detalle, se va a dar cuenta que los versos antes siempre habla, Nació tal persona y tuvo un hijo y murió el papá, me sigue, entonces ese hijo que quedó, Tiene un hijo, pero muere el papá, pero en el verso 27 se cambia el orden y ahora muere el hijo, Que dice ahí, antes que, entonces el tipo está confundido, está en un lugar que hay un reguero, Y para colmo le pasa algo, que él es el primero que le pasa en esa generación, Mire si se complica la cosa, hay tanta gente diciendo tantas cosas, Y para colmo se me muere mi hijo, mira lo que pasa después, dice en el verso 29, Y tomaron Abraham y Nacor para sí, mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca, Mas Sarai era estéril y no tenía, nada de problema, Ahora tu hijo se casa con una mujer que es estéril y no tienes nietos, Nietos, se te muere tu hijo, estás en un tiempo de confusión, Tu hijo se casa con una mujer que no le puede dar hijos, Imagínate lo que hace eso en la cabeza de un hombre, Imagínate lo que hace eso en la cabeza de una persona y dice en el verso 31, Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, Y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a donde, A la tierra de Canaán, Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, Para donde salieron, Para donde salieron, Dígalo para donde, Para tierra de que, Canaán y donde se quedaron, Que pena cuando sales para un lugar Y te quedas a mitad de camino, Por supuesto, Yo puedo entender que para muchos, La mitad del camino es mejor que donde estaban, Quizás Arán era el lugar de comodidad, Para Taré, Porque he salido de un lugar de confusión, Se muere mi hijo allí, Está todo este problema en mi mente, Está todo este problema en mi corazón, Y salgo y me acomodo en un lugar, Salgo y me acomodo en un sitio, Pero no era el lugar que Dios quería, Dios dijo vayan a Canaán, Mira lo que dice Génesis capítulo 12, Verso 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, Y de la casa de tu padre, La tierra que te mostraré, Y haré de ti una nación que, Grande y te bendeciré, Grande seré tu nombre, Si usted lee estos versos a simple vista, Puede ser que uno piense, Que Abraham esperó, A que su papá muriera, En Arán para él salir, Pero no es así, A quien Dios le habló fue Abraham, Y su familia salió con él, Taré salió con él, Pero mientras iban de camino, A Canaán, Taré se queda en Arán, No todo el que sale contigo, Va contigo todo el camino, Y la fe se prueba, Cuando te quedas solo, Y sigues caminando, Ahora podemos ver la historia, De Taré como triste, Se le muere un hijo, Su hijo se casa, Y no tiene esperanza, De tener nietos, En ese momento, Hay un lugar de confusión, Y se quedó allí, Y podemos decir bendito, Pero que más podía hacer él, Eso es lo mejor que podía hacer, Allí estaba mejor que estaba, Que estar allá en Ur de los Caldeos, Pero había un hombre, En esa familia, Que se llama Abraham, Que su historia, Era más difícil, Que la de Taré, Pastor porque usted dice eso, Porque a Abraham, Se le muere su hermano, Se le muere su papá, Su esposa, No le puede dar hijos, Y a mitad del camino, El único pariente que tenía, Lo que empieza es, A fastidiar la vida, Que se llama Lot, Y él tiene que decirle a Lot, Lot, Coge a la derecha, O coge a la izquierda, Si tú coges para la izquierda, Yo voy para la derecha, Si tú coges para la derecha, Yo voy a la izquierda, Y cuando Lot, Escogió y se fue, Y Abraham se quedó, Solo, Y si hay algo que dice, La Biblia en Génesis, Comenzando, Es que no es bueno, Que un hombre esté, Solo, Abraham se quedó, Solo, No tiene hijos, Esto pero estaba casado, Si pero para un hombre, Eso es estar todavía, Solo, No tiene papi, No tiene hermanos, No tiene hijos, Su único amigo, Lo que hace es jeringar la vida, Y cuando se queda solo, Es que Dios le dice, Mira hacia los cielos, Todo eso que está ahí, Te lo voy, A dar, La fe, Se prueba, Cuando tú estás, Solo, La fe, Se prueba, Cuando tú estás solo, La fe se prueba, Cuando estás solo, Y sigues, Caminando, La fe se prueba, Cuando te sientes solo, Pero dices, A la mitad, Yo no me quedo, Lo que uno, Se conformaron, Yo no me quedo, El hombre se desespera, Y busca cualquier amigo, Usted se va a dar cuenta, Que por eso los hombres, Siempre necesitan una ganga, Necesitan un grupito, Necesitan estar unidos con alguien, Necesitan estar unidos con alguien, Y se juntan con malas amistades, Y como yo digo, Se unbra, Se unta el hambre a necesidad, Y se juntan entre ellos, Y se dan las penas, Y se ayudan, Y están, Y se mueven, Así es, No, no, Oye bien, Si tú no te juntas con la persona correcta, Termina mal, Los verdaderos hombres, Aprenden a caminar solo, Y no, Se conforman, A quedarse, A mitad, Del, Camino, Tenía que haber una tensión bien grande, Entre Abraham y Sarai, Durante todo ese tiempo, Ellos dos solitos, Caminando juntos, Ellos dos solitos, Sin familiares, Imagínese conmigo, Esa parejita, Por 25 años, Creyendo a Dios, Que Dios haría algo grande, Con ellos, Le hablo primero, A los hombres que están aquí, En el día de hoy, Oye bien, No tengas miedo nunca, A quedarte solo, No tengas miedo nunca, A quedarte solo, Y aunque estás acompañado, No tienes que dejar a tu esposa, No tienes que abandonar, Lo que tienes, Esa mujer que tienes, Sigue con ella algún día, Si sigues con ella, Si caminas todo el camino con ella, Te vas a dar cuenta, Que lo que Dios te prometió, Junto a ella, Lo vas a lograr, Lo vas a alcanzar, Aunque a veces ella no te entienda, Aunque a veces ella no te comprenda, Aunque todavía camines un poco lento con ella, Aunque quizás no te ayude, En este momento, Aunque quizás no te comprenda, Trata, Trata todo lo que pueda, De caminar con esa muchacha, Todo el tiempo que más pueda, Todo el tiempo que más pueda, Lograrlo, Seguir ahí, Hasta que la promesa, Se dé, Los matrimonios que están aquí, Por un momento oigan eso, Caballeros y damas que están aquí, En el nombre de Jesús, Traten con esa pareja, De caminar, De repente van a pasar años, Donde no produce nada, Años donde no pasa nada, Y parece una locura, Pero para donde vamos, Si todo el mundo se fue, Para donde vamos, Si no hay nada, Y el hombre cometerá errores, Y la mujer también, Pero vamos a seguir juntos, Hasta que la promesa se dé, Hasta que se alcance, Lo que Dios nos ha prometido, Y si soy fiel, Y sigo caminando, Y no me quedo a mitad del camino, Oiga bien, Lo que Dios me prometió, Se va a cumplir, Eso es para los matrimonios, En el día de hoy, Pero si tú estás soltero, En el día de hoy, Por la razón que sea, Estás viudo, Te divorciaste, Has pasado por un problema, Por una dificultad, Que hoy no tienes esa pareja, El mensaje sigue siendo, El mismo para ti, En el día de hoy, A lo mejor tu pareja, Se quedó en Arán, A lo mejor tu pareja, Murió en Arán, A lo mejor aquellos, Que te acompañaban, Murieron en Arán, Se quedaron allí, Se conformaron con el pasado, Se conformaron en ese lugar, Porque estaban mejor, Que el lugar de donde salieron, Que triste es la gente, Que porque llegaron a un lugar, Mejor de donde salieron, Se quedan estancados, Yo soy de los que quiero, No un mejor lugar, De donde salí, Yo quiero todo, Lo que Dios me ha prometido, Y voy a seguir caminando, Ay yo no sé a quien vine, A hablarle esta mañana, Y voy a seguir caminando, Por fe, Hasta que los llegue, Hasta que llegue, Si tengo que ir solo, Voy solo, Y si algo tenemos que decir, A nuestros hijos, Nunca dejas, Que el mundo te convenza, De lo que Dios te ha convencido, Camina, Te va a costar, Te va a costar, Va a costar, Pero camina, Y si sigues caminando, A lo que Dios te prometió, Algún día, Lo vas a ver, Quiero invitarte, A que te suscribas, A nuestro canal de YouTube, Y no te pierdas, Mensajes, Como este que estás viendo, No dejes pasar, La oportunidad, De estar conectado, Con nosotros, Y de recibir, Palabra de Dios, Acá, En el canal de YouTube,